Si vemos entonces al presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, saliendo de la estación de metro Laollada para ingresar al Palacio Federal Legislativo. Saluda entonces a algunas personas que se encuentran aquí en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Presidente, ¿qué le dijo la gente en el metro? ¿Qué le dijo? Estamos juntos en este, íbamos a decir que ustedes van a salir para la calle. Somos tu voz.